El máster en Derecho Penal, Noel Alonso Cano, considera que la inclusión de la cadena perpetua en las leyes de nuestro país podría ser contraproducente para la sociedad. En el mundo se ha comprobado, usted lo ve en el estado de Texas, en Estados Unidos, que es el ejemplo más cercano, existe hasta la pena de muerte, existe la silla eléctrica. Y en donde se cometen los delitos más atroces es precisamente en el estado de Texas, es decir, al infractor de la ley, el imponerle pena más severa significa más reto y va a haber, si se llega a hacer, si se llega a imponer esa voluntad, que es totalmente equivocada, se va a aumentar la alevosía, la crueldad, el ensañamiento, habría un, ahí lo va a haber, o sea, la experiencia histórica lo dice, va a haber un repunte en ese tipo de crueldades, porque el infractor cuando ve que la sanción es mayor, pues entonces lo que hace es perfeccionar su crueldad. Hay una reacción que es de carácter psicológico, social, en perjuicio de la víctima. Por otro lado, desconfía de una verdadera intención de castigar los delitos que se cometen en nuestra nación. Aquellos delitos que son motivados por un origen que tiene que ver con un elemento subjetivo, que es el odio. Pero ese odio, según las mismas Naciones Unidas y la NUT, así lo plantea, pueden estar motivados por odio de carácter, por ejemplo, de género, pueden estar motivados por asuntos de carácter político, por asuntos de carácter religioso, que es lo que usted ve, por ejemplo, en las acciones de los grupos terroristas. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones que motivan desde el punto subjetivo, y ese es el peligro, porque ¿quién define lo que es odio? Si no hay una normativa que diga que se debe entender accionar con odio, entonces da lugar a un abanico de acepciones, de formas de interpretar la norma, y caeríamos en un asunto que sería muy arbitrario. Marcos Medina, Noticias 12.